Y esto ocurrió en la zona de Sorrento y Calvo, con dos casillas que se incendiaron y familias que lo perdieron todo. Este es el momento en donde ardían estas casillas, precarias viviendas hechas de chapa y ardieron por completo. Se quedaron sin nada. Estamos trabajando en el lugar con Gabriel Bizán y estas familias que están pidiendo, solicitando ayuda. Gaby, ¿cómo estás? Buen mediodía. Buen mediodía, Sonia. Así es, estamos aquí en Sorrento al 1670, al inicio del puente Sorrento y Calvo. Bien decías, un incendio que se desató ayer por la tarde, alrededor de las 18 horas, es el horario exacto, cuando estaba dentro de la vivienda un hombre mayor de unos 74 años junto a dos niños. En la vivienda viven ocho personas. Finalmente, por asistencia de los vecinos, se pudieron salvar, pero las pérdidas materiales son totales. Nos encontramos aquí con Raquel, quien vive en la vivienda. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, nosotros estábamos cocinando en el comedor con mi hija y acá estaba mi papá con mis dos nietos, mi nuera. Se ve que hizo un corte de circuito en algún lado, una bajó, no sé qué, una pagó, algo así. Y lo que hizo es prender fuego una pieza y de esa pieza empezó la garrafa, no sé qué, empezó a tirar fuego por todos lados. Cuando mi yerno, vinimos nosotros corriendo porque mi sobrinito, él, fue corriendo a avisarnos. Cuando vinimos, ya estaba todo prendido a juego, mi yerno pateó la puerta y todo, pero no... Mi papá pudo salir por atrás del patio, como no sé, sacaron fuerza de donde sea y subieron los techos. Mi hija subió al techo para sacar a su abuelo, a su sobrino. ¿Su papá estaba con cuántos niños? Mi nuera y los dos chicos, estaban acá. Y los otros habían ido al parque, a la plaza. ¿Ellos no se dan cuenta del incendio en inicio? Mi papá no se ve que no se da cuenta o algo, estaba durmiendo, estaba durmiendo mi papá. Como una persona que tuvo problemas, todas esas cosas y... ¿Son los niños los que perciben el incendio? No, 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 él estaba acá, sí, acá. ¿Los chicos son primeramente los que se dan cuenta del incendio y empiezan a alertar? Él estaba justo afuera en la vereda, mientras yo estaba trabajando en el comedor que tenemos ahí. Y el nene le fue a avisar, porque es sobrino de ella, le fue a avisar que en la casa de ella salían las llamas para afuera. Don Ricardo quedó atrapado en el lado de atrás, con una de las nietas y dos bisnietos. Así que podemos hablar de un niño héroe, ¿no? Porque realmente fue él el que logra dar el primer aviso. Sí, él es el niño que empezó a correr por todos lados, a buscar a su tía, a correr para allá, llamaba a los vecinos, llamaba a todos los vecinos, todo. ¿Cómo podemos ayudar, Gaby? Se portó re bien. ¿Cómo podemos hacer para ayudar? Y perdimos todo, todos perdimos. Todo, de ropa, de todo, todo. Hasta la casa perdimos, porque vino defensa civil y no está habitable, o sea que se perdió todo. ¿Dónde están durmiendo ustedes ahora? No, ahora, o sea, yo me quedo en la casa de mi hermana que estuve con los chicos y mi papá estuvo en el hospital y mi... ¿Tu padre sigue internado? Sí, está en el UEME, está en terapia, pero por inhalar monóxido de carbono, o sea, por el humo. ¿Pero te dieron alguna previsión médica? Sí, fue mi hija, dice que para las 5 de la tarde más o menos que vaya, que ya le hacían los últimos estudios y a ver si le daban el alta. Pronóstico favorable, entonces. Sonia, tenemos que hablar de... Vamos a compartir un número de teléfono para que puedan llamar, para que puedan hacer sus donaciones. Entonces, cualquier cosa material ayuda, también hay un alias en cuanto puedan ayudar con dinero, pero cualquier tipo de prenda, de comida, incluso de elementos para la construcción, porque como bien nos decía Raquel, han perdido todo, todo literalmente, las chapas del techo ya no sirven, los ladrillos de las paredes se explotaron por la temperatura, han perdido absolutamente todo. Bueno, entonces, ladrillos, tirantes, chapas, lo que se pueda ayudar para poder volver a levantar estas casillas y me imagino que también muebles, camas, ropas de camas, colchones, ropa para estos chicos que parecen ser de nivel primario, ¿no? Cualquier donación va a venir bien, estamos poniendo tanto el celu como ahora también un alias, melanie.central.teamo, así se llama, el alias de esta chica, estimó que se llamará Melaniella, para poder ayudar y donar lo que se pueda, ¿no? Están literalmente en la calle y con una de las personas todavía internada. Así que, bueno, desesperante situación, sin dudas. Intentaremos que encontrar respuesta para ayudar, Gaby. Así es, y bueno, empiezan a llegar llamadas y mensajes a Melisa, le están empezando a sonar el teléfono en estos momentos. ¿Están llamando? Sí, están llamando, le agradecemos que hayan pasado el número para poder ayudar a la familia de Raquel y a todos los... ¿Sos vecina? Soy compañera de Raquel, de la organización del pueblo obrero del comedor. Y bueno, acá entre los vecinos y todo el mundo que nos está dando una mano y estamos pidiendo también que lo puedan atender las autoridades correspondientes de la municipalidad, de la provincia, para poder atender, porque no sabemos si... ¿Quién llama ahora? ¿Qué te ofrecen? Ahí, ahí, ¿qué está diciendo? Que te ofrecen en vivo, ¿eh? Están llamando en vivo ahora. Dicen que les van a dar un colchén de dos plazas, también para poder, acá una vecina del barrio que vio el número, así que también para... Ahí vamos a coordinar para ver cómo lo podemos buscar. Manden WhatsApp. Sonia, un colchón de dos plazas, es impresionante. Ya empiezan a llamar, mandar WhatsApp, también pueden donar, es verdad. Porque por ahí se traba la llamada. A veces también quieren llamar. Sí, sí, pero yo para que no se atore. Ahora va a dar ocupado, ahora va a dar ocupado. Claro, entonces por ahí les queda registrado, le dicen, mandan un WhatsApp, te puedo donar tal cosa, después se pueden comunicar, pasárselo a buscar, bueno, se verá. Pero todo ayuda para gente que está absolutamente en la calle y tiene chiquitos, viste, va a venir bien. Bueno, saludos y gracias a la gente por colaborar. Hasta luego. ¡Gracias por ver el video!